Concretamente el año pasado constituyó en la creación de un software que facilita toda la tarea del programa de padrinos y madrinas de Ciudad de los Niños, que es un proyecto de financiamiento que venimos impulsando ya hace dos años y constituye una de las herramientas para poder sostener y llevar adelante esta obra. Entonces el aporte de la práctica ayuda a poder facilitar toda esa tarea. Por último comentanos, José, recordanos en realidad cuál es la esencia y los objetivos de la Ciudad de los Niños. La esencia o la misión de la Ciudad de los Niños siempre es buscar trabajar por una niñez y una adolescencia más rica y más digna para la niñez y la adolescencia que nos toca vivir en esta ciudad hoy en día. Nosotros trabajamos con situaciones bastante difíciles, de mucho dolor, tanto en los niños como en los adolescentes y nosotros creemos que eso tiene que ser de otra forma, que tenemos que apostar por construir una niñez más, que pueda vivir su niñez más dignamente y que puedan tener sus espacios de recreación, de relación entre pares y también una adolescencia que pueda soñar con proyectos de vida y que pueda ir saliendo de las situaciones de dolor que le toca vivir hoy en día.